Yo soy día a día, no miro para atrás, es la trayectoria sin duda, pero me encanta su entusiasmo con difonía, dijo, yo voy, voy y lo voy a hacer, y a cantar. Y con flor de invitados, que todo el mundo quiere verlo junto. Es entre emoción y cuidado, ¿entendés? Pero bien, todos felices. Además está tan lindo esto, tan lindo, tan cálido, increíble, y copando un horario. Porque media hora más, media hora menos, hay horarios que coincidimos los sábados y los domingos. Madre, hija, madre, hija. Y me parece que nos llegó una bendición que esto pase en nuestras vidas. Lo pasa en todas las familias. Así que hay que disfrutarlo y no competir. Yo creo que hay público para todos. Yo no voy a competir con mi talidad de ninguna manera. Así que, bueno, hay público para todos, para todos los gustos. Yo soy re zarpada, haciendo televisión. Así que, este, todo es diferente. Todo va a ser diferente. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Vamos.